Marcha No podías más Dentro de tu media sonrisa apagada He encontrado el pecado que hay Y como por amarte nunca más Juro que más o menos de tu casa Y no sé ¿A dónde iré yo? Te dejo Ahora ¿Qué puedo? Te dejo ¿O vendré a pedirte perdón? Pues has salido de mi corazón Juro que marcho lejos De tu casa Y no sé ¿A dónde iré? Na... Na 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 Uuuuuh... Tiemblo, al marcharme de un mundo nuevo, mi viaje termina en ti, mas como podré amarte ahora a ti, juro que marcho lejos de tu casa, y no se, a donde iré yo, dejo ahora, que puedo, te dejo, ahora, te dejo, ahora, que puedo.